¿Cómo pueden contribuir ustedes? Sacando buenas calificaciones. ¿Lo vamos a hacer? ¿Sí o no? Buenas calificaciones. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Martín López Ortiz. Soy director general de unidades regionales de la Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán. Y hoy aquí en Zitácuaro en representación del señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y de nuestra secretaria de Educación, la doctora Gabriela Molina Aguilar. Bueno, hoy estamos aquí muy contentos en Zitácuaro porque estamos atestiguando la entrega de 13 mil pares de calzado deportivo para los muchachos y muchachas de secundaria, de telesecundaria, de secundaria técnica, de secundaria general y a nivel estado este programa está hoy formalizándose en todo Michoacán, pero tiene una cantidad muy importante de entrega que es de más de 200 mil pares para todas las secundarias del estado de Michoacán para atender a los jóvenes que, sobre todo en esta edad, tienden a abandonar la escuela y no queremos que lo hagan, queremos que estudien, que tengan la comodidad de venir con sus tenis, de atender las clases de educación física, de poder también hacer mucho deporte en sus escuelas y sobre todo lo que nos interesa es que hoy ellos sepan que nos interesan ellos y que no importa, no vamos a escatimar recursos económicos, cueste lo que cueste para que ellos continúen en la escuela. ¿A cuántos jóvenes beneficiará a nivel estatal o municipal? Sí, mira, a nivel estatal sí se beneficia un número muy grande, no tengo ahorita el dato preciso, porque son todas las escuelas técnicas, generales y telesecundarias, pero además fíjate que vamos a incluir a los alumnos que aunque no son de secundaria, pero que están en los albergues rurales, que son 51 albergues rurales y casas de escuela, también los vamos a incluir, de modo que rebasa la expectativa que habíamos contemplado y es muy significativo porque es todos los alumnos y de este nivel de secundaria. Vamos a continuar todavía a nivel de entregas regionales, nos queda pendiente una en Huetamo, probablemente la próxima semana, hoy mismo se está llevando a cabo dos entregas, una en Zacapu, otra en Panindícuaro y esta de Zitácuaro, pero nos falta Huetamo, nos falta en Churumuco, hoy también se está llevando a cabo otra y yo calculo que en unas dos semanas estamos ya cubriendo todo el estado de Michoacán para luego pasar a otra fase que tiene que ver con fortalecer de equipo a las escuelas que requieren de materiales básicos necesarios para que funcionen adecuadamente sus aulas y sus escuelas. ¿Cuál sería el mensaje a los jóvenes y a las personas en general? Que tenemos plena confianza en nuestros jóvenes, que les invitamos a no hacer caso de voces que los incitan a hacer cosas que lastiman a la sociedad, a engancharse en temas que son lesivos para su familia, para la sociedad misma y que los queremos ver en el aula, que queremos que saquen buenas calificaciones, que hagan deporte, que entreguen buenos resultados a sus padres, a sus familias, que tengan buena conducta y que sepan que cuentan con autoridades que se preocupan por ellos como es el señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, la doctora Gaby Molina y desde luego como hoy lo he constatado hoy en mi visita a Zitácuaro, el señor presidente municipal Toño Ixtlahuac, igual la presidenta Norma de Jungapeo y otros municipios que estuvieron aquí presentes, a quienes les agradezco mucho porque el tema educativo es tan amplio y las necesidades son tan grandes que a lo mejor solos como Secretaría de Educación no podemos al 100%, pero con el apoyo y la ayuda de los ayuntamientos y de nuestra estructura, jefes de sector, supervisores, maestros, claro que podemos y es la forma en que vamos a salir adelante y es algo que agradezco mucho aquí en la región de Oriente. Gracias. Gracias. Gracias.